Yo sé que la palabra copiarse no es la más apropiada para esto y quizás podría ser un poquito mejor la palabra basarse Ya que actualmente encontrar originalidad es de lo más difícil, ¿verdad? Porque obviamente nada es original actualmente, ¿verdad? Y pues bueno, a veces los youtubers de Brawl Stars con la falta de contenido se ven obligados a subir cosas que ya subieron otros de sus compañeros Otros que ya subieron otros youtubers, pues Y pues bueno, por eso mismo es que hoy les traigo el video este de las ideas más copiadas de youtubers de Brawl Stars O una cosa así, ¿verdad? No sé, seguramente le pongo otro título, ¿verdad? Y pues bueno, esto es más que nada porque todos hemos copiado algún video O no copiado, todos hemos hecho un video igual Y aparte de eso, porque parece que nos compran en una escuela Parece que van al Oxowen a comprar youtubers de Brawl Stars genéricos Así es, chicos, así que pues bueno, comencemos con este video Hola, ¿si me das un youtuber de Brawl Stars genérico? Ah, sí, claro, toma Gracias Y bueno, claramente estamos hablando de videos copiados de Brawl Stars Podemos mencionar fácilmente los Brawlers en un minuto Apuesto que todos los youtubers de Brawl Stars Y al menos pasemos de los 100 suscriptores, ¿verdad? Hemos hecho un video de Brawl Stars en un minuto ¿Por qué? Porque, no sé, es como fácil de hacer, se podría decir O sea, no tienes que currarte mucho de cojo, ¿verdad? Simplemente es como que digas Ah, ¿sabes qué? Vea, es una abeja Wow, épico Ya, y gracias que duro un minuto Y ya está, buen Videazo Wow 8000 vistas por video En realidad, sí me parece una idea de las más copiadas Supongo que todos estamos de acuerdo O sea, literalmente Puedes entrar a cualquier canal de Brawl Stars Y va a tener algún video de Brawlers en un minuto Así que, pues bueno Esta es la idea más copiada Si tú no lo has hecho Fracasaste como youtuber de Brawl Stars Y épico Otro de los videos más copiados Son los tops de mejores skins Ya sea de 100 gemas De 150 gemas De 30 gemas De 8000 puntos estelares O de lo que sea, ¿verdad? Así sean gratis Así sean las mejores skins que tú tienes Supongo que todos los youtubers de Brawl Stars Tienen un top de skins O al menos eso creo, ¿verdad? No sé si en realidad sea así Pero yo creo que la mayoría Tiene un video de mejores skins En lo personal Yo también creo que hice un video de eso, ¿verdad? No me acuerdo Lo siento Pero sí, ¿cómo la ves? O sea, todo, o sea Todo el mundo lo tiene, bueno Así que Deja de decir que eres original Bueno, todo el mundo tiene ese video Bueno, nada de original tiene Men, ya Bye Y cómo no Los videos de la edad de los Brawlers Que antes únicamente era de Claudio, ¿verdad? Ya que, pues la verdad es que Sí estuvo muy bueno ese video Ahora todos lo suben, ¿verdad? No sé por qué Como que Claudio lo subió Después el tercer lo subió Donde vieron que a ese Le fue bien también con ese video Todos lo empezaron a subir Y ahora también Se podría decir que es uno de los videos Más copiados de Brawl Stars O al menos eso creo yo, ¿verdad? En realidad no lo sé Pero sí, o sea De los videos más copiados Muy seguramente, ¿verdad? Ya que Encima no es como que tú digas Oh, bueno El top de skins, ¿verdad? Que es mi opinión O sea, ahí de perdido Pongo mi opinión, ¿verdad? Y es mi opinión y ya está No, en lo de la edad de los Brawlers Literalmente se basa en el video de Claudio No le copié Soy, me basé nada más ¿Sabes? Entonces, pues sí Antes les digo que no había un video copiado Pero desde que ese vlog Usó, ¿verdad? Lo copió Como ustedes le quieran decir Vi a como 8 youtubers más Que subieron ese video Y pues así, ¿verdad? Se podría decir que es una copia Es uno de los videos más copiados Lo siento, gente Lo siento, gente O sea, si tú creías que era original Ante todo No, gente, no Nadie es original aquí, gente Nadie Bye Uy, no, gente La clave del éxito de By Smash Así es Estoy hablando de ¿De dónde vienen los Brawlers? Claramente También es un video súper copiado O sea Este sí Es indudable, ¿verdad? Que todos los youtubers de Brawl Stars Tienen un video de estos ¿Por qué? Pues no sé La verdad Es que Como que al poner un Brawler Y poner la bandera de un país de Latinoamérica Como todos somos súper orgullosos ¿Sabes de qué? Oh, dijo Chile Yo soy chileno Wow, épico Le voy a dar click Si dicen Oh, mexicano Yo soy mexicano Wow, épico Déjame, le doy click, ¿verdad? Porque quiero ver que digan que es mexicano Así se lo saquen del huevo, ¿verdad? Si yo veo que Piper es mexicana Y pongo a Piper en la miniatura Con una bandera de México Todos van a decir Oh, shit, sí Piper es mexicana ¿Por qué? Porque lo vi en un video de Brawl Stars ¿Verdad? Porque lo vi en un video de YouTube Entonces En realidad No sé, gente O sea, sí es un video súper copiado No porque un youtuber diga Que nació ahí Debe de ser así Sí, gente O sea, el puro pedo Se lo sacan de los huevos ¿Verdad? O sea, dice Ay, Frank es de África ¿Por qué? Pues porque tiene un martillo Y en África se llaman Martín Entonces, sí Frank es de África Wow, épico Y pues no, gente No, simplemente Los videos de Brawl Stars Son puro entretenimiento ¿Verdad? No se lo tomen tan a pecho ¿Verdad? Porque de repente Puede que yo diga Que a lo mejor Yo que sé Que Jesse tiene 12 años Y como Ay, no Que quién sabe Quién dijo Que tiene 14 Y tiene 14 Y no, 12 Y ya es como No, güey No, o sea, ya Pláquete Oh, men ¿Por qué tiraba tanto rollo Más por un comentario ¿Verdad? Wtf, bro Y por último Cabe mencionar El tipo de videos Que suben todos Cuando ya no tienen ideas Y no, no me refiero A los videos de memes ¿Verdad? Ya que todos suben memes De lo que sea ¿Verdad? Y no, eso No podría ser copia ¿Verdad? Ya que es súper Pues bueno ¿Verdad? X Me refiero a los videos De las voces De los Brawlers En español Así es algo Que seguramente Ni a ti te interesaba Ni a mí me interesaba Pero como vimos En el título Que sí en español Y como queremos saber No sé por qué ¿Verdad? Que dicen los Brawlers Pues sí ¿Verdad? Le picas Wow, épico ¿Verdad? Es como No sé Supongo que ya no tienes Ideas de qué subir Y dices Oh shit Vamos a copiarnos ¿Verdad? Del video que sube mi compa Que dice que Si mi compa dice que vea Dice que es hermoso Yo voy a decir que es lindo Y ya está Ya no es una copia Wow, épico Y pues así gente Este ha sido todo el video No sé qué les pareció No sé si les gustó Si no les gustó Si me dicen Ah no mames Te copiaste de De Gultar Porque Gultar dijo Wow En un video Y ahora tú te estás copiando Me da igual ¿Sabes? Me da igual Bueno Ya nos vemos Bye